Vamos, 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 suena, suena, en vivo, título magnífico y la voz Te busqué y te besé en la playa, te busqué y te besé a Malaya Te busqué y te besé en la playa Te busqué y te besé a Malaya Recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío, no te vayas Recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío, no te vayas Vamos, Cintia Y arriba, vamos Vamos a bailar, vamos a bailar Pasito con cuna Haceme baile, a Pache, a ver Me duele, te duele todo el rodillo Te busqué y te besé a Malaya Te busqué y te besé en la playa Te busqué y te besé a Malaya, te busqué y te besé en la playa Recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío, no te vayas Recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío, no te vayas Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a disfrutar HB Te busqué y te besé en la playa, no te vayas Y te besé en la playa, no te vayas Y te besé en la playa, no me dejes amor mío, no te vayas Tú vas bien cuando das una mano Tú vas bien cuando quieres mil al mar Tú vas bien cuando das una mano Tú vas bien cuando quieres mil al mar Y te vas hacia atrás o hacia el lado Mira una ahí Y se queda por adiós en pleno barco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Esa es la risa Esa es la risa, ahí ¡Vamos, arriba, vamos! ¡Ojos del cielo! ¡No cante la paz ahí! ¡Vamos! Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor yo le vuelvo Cuando te di sabía que te quería Que ya hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, bien bonitos, cómo es el cielo De mi jefe que tanto quiero, que tanto quiero La palita viene arriba, la palita viene arriba Entre el amor, entre el amor y el olvido Para ellos, para ellos que pelearon una vez Y el apache, y el apache le canta así Entre el amor y el olvido Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Viendo a pasar los segundos, viendo a pasar los minutos Viendo a pasar los minutos, viendo a pasar el amor Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy, sin la mitad Aquí estoy, aquí estoy, con la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar A los tres moqueteros A ese A unero Que siga, que siga Entre el amor y el olvido Otro bonito tema Esta noche Lo estamos disfrutando acá Vamos a continuar Se viene otro bonito tema Se viene otro bonito tema Lo local del apache Viene con una firma registrada Como es Título magnífico Cuando tiene nomás Es Niña A Gustavo Gustavo Tavares En el bajo En los teclados Rubén Virulay Va a tomar Suscriptores Y en la pache 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 Cuando podré Volverte a ver Si que se quité mi pecho O por lo menos Imagínate Si que duelen los recuerdos Como podré Volver a la sombra Que ha dejado Tu partida En mi Como voy a olvidarte Como, como Si no dejo de amarte Como dice Una herida de amor Una parte de mi Encadenada La nostalgia Una herida de amor El corazón que yo Porque tuyo lo abandonas ¡Ay no me va a copiar! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Vamos las pobrinas En la pache ¡Muchas gracias!